Las personas que menos saben sobre un tema tienden a tener un exceso de confianza, tienden a ser las que más hablan. Por eso una de las características de las personas que más saben es que no solamente es que son las que menos hablan, sino que son las que más escuchan. La mayoría de las veces la gente va demasiado rápido en la dirección equivocada. Me he encontrado con un video maravilloso en internet que quiero compartir con todos ustedes. Si sientes que estás estancado, que no avanzas o que no logras los resultados, pero no entiendes en qué te estás equivocando, entonces este video es para ti y hacia el final vamos a desarrollar algunos conceptos. ¿Por qué los tontos se creen inteligentes? Así se llama el video, no lo digo yo. Presta la atención, por favor. ¿Por qué los tontos se creen inteligentes? En 1995, en Estados Unidos, un hombre llamado MacArthur Wheeler decidió asaltar un banco a plena luz del día sin llevar ningún tipo de máscara. Una vez consumado el robo, nuestro héroe decidió hacer lo mismo en otro banco, en ambos casos sonriendo a las cámaras de vigilancia antes de marcharse. El hombre fue detenido esa misma noche tras ser identificado por la policía en las grabaciones de las cámaras del banco. En el momento de su detención, MacArthur, muy sorprendido, preguntó a los agentes cómo le habían reconocido, ya que se había cubierto la cara con zumo de limón. Según MacArthur, el zumo de limón le habría hecho invisible a las cámaras y se sorprendió realmente cuando descubrió que no era así. Su creencia se basaba en haber interpretado incorrectamente las propiedades químicas del zumo de limón y la tinta invisible. Este sesgo cognitivo inspiró a dos psicólogos. MacArthur tomó decisiones equivocadas basándose en creencias erróneas, lo que al final lo llevó a fallar. A realizar un estudio a profundidad sobre el tema en 1999. Lo que más sorprendió a los psicólogos fue la sensación de seguridad del ladrón. Estaba tan convencido de tener razón que incluso insinuó que las grabaciones de video habían sido manipuladas. Dunning y Kroger llevaron a cabo un estudio con una amplia muestra de estudiantes, a los que se les examinó en varias categorías como razonamiento lógico, uso correcto de la gramática y sentido del humor. Una vez terminada la prueba, se les pidió que estimaran sus resultados a nivel absoluto y en relación con los demás. El resultado fue que los estudiantes con peores resultados fueron los que más sobreestimaron sus resultados, y por mucho. Todos ellos querían estar por encima de la media, por lo que no solo eran incompetentes, sino que no tenían ni la menor idea de lo mediocres que eran en relación a sus compañeros. Los alumnos con mejores resultados, en cambio, tenían una idea más clara de sus capacidades, pero en cualquier caso, a pesar de ser conscientes de ser mejores que la media, también ellos cometían un error. Subestimaban sus habilidades. Paradójicamente, creían que en realidad lo habían hecho peor que el resultado obtenido. Pero, ¿por qué? En general, las personas que menos saben sobre un tema tienden a tener un exceso de confianza y además, en general, tienden a ser las que más hablan. Porque la prueba les parecía relativamente fácil, creían que era fácil para todos, sin ser conscientes de sus habilidades superiores. Hoy en día, el efecto Dunning-Kroger es conocido en todo el mundo. Las personas más incompetentes no tienen la capacidad de reconocer su propia incompetencia y se creen mejores de lo que realmente son. La consecuencia natural de esta falta total de autoconciencia es que si no obtienen los resultados deseados en un campo específico, como sucede a menudo, buscarían excusas y... O sea que la gente más incompetente, hasta aquí uno podría decir, tiene dos características. Un exceso de confianza, muy por arriba de su nivel de competencia o de habilidades, pero es que además, cuando los resultados no le acompañan, porque toman riesgos sobre algo que nunca han hecho o sobre algo que no saben, cuando los resultados no les acompañan o cuando fallan, buscan un culpable externo, no asumen su propia responsabilidad. Prestar atención. En la pantalla puedes ver la curva del efecto Dunning-Kroger. En el eje vertical se encuentra la autoconfianza y en el eje horizontal la experiencia. Las personas sin conocimiento suelen tener una enorme confianza en sí mismos, mientras viven en un estado de total ignorancia. Más adelante, los que consiguen mejorar y adquirir conocimientos, comprenden lo poco que sabían antes y empiezan a perder algo de confianza en sí mismos. Claro, el conocimiento, cuando empiezas a aprender algo, es lo que te da perspectiva, primero, para entender todo lo que antes no sabías, y segundo, para entender todo lo que te falta por aprender. Por eso, una de las características de las personas que más saben es que no solamente es que son las que menos hablan, sino que son las que más escuchan. Pero es que las personas que más saben o están más dispuestas a aprender son las que más preguntas hacen. En cambio, las personas más ignorantes, con exceso de confianza, como piensan que lo saben todo, no hacen todas las preguntas que deberían hacer y por lo tanto cometen muchos errores no forzados. Más tarde, una vez que se convierten en expertos de un determinado tema, recuperan la confianza y saben que están realmente mucho más preparados que los demás en esa materia. Los seres humanos no somos muy buenos autoevaluándonos. La mayoría nos creemos mejores de lo que somos, y casi todos, unos más que otros, estamos o hemos sido afectados por el efecto Dunning-Kroker. Permítanme explicar mejor esto con un rápido ejemplo. A Santiago le encanta jugar ajedrez. Lleva seis meses jugando casi todos los días con sus amigos y siempre gana. Cantador del barrio durante tres meses seguidos. Santiago está convencido de que es muy fuerte y que sabe básicamente todo lo que hay que saber sobre el juego. Si le preguntamos a Santiago en qué nivel cree que está, su respuesta sería en el 5% de los mejores jugadores del mundo. Daniel es un ajedrecista profesional. Ha viajado por todo el mundo para jugar torneos y está realmente entre los mejores. Daniel es plenamente consciente de que sabe muy poco sobre el juego, pero también sabe que el número de movimientos y estrategias posibles en el ajedrez es enorme y que está lejos de saberlo todo. Siendo perfectamente consciente de esta situación, Daniel sabe que existe una zona gris de desconocimiento, vista por él como margen de mejora. Esto se puede ver en la pantalla. Santiago, en cambio, ignora totalmente que esa zona gris existe. En su opinión, esa zona no existe. Por eso Santiago está tan seguro de que está cerca de conocer el juego a la perfección. El problema aquí es que Santiago sabe lo que sabe, pero no sabe lo que no sabe. Daniel, sin embargo, es perfectamente consciente de sus propios conocimientos y es igualmente consciente de que hay cosas que no sabe. El error que cometen muchas personas en la situación de Daniel es suponer que los demás saben lo que él sabe, cuando no es así. Esto aquí es muy importante. Por ejemplo, las personas de las que recibimos consejo. La gente que menos sabe tiende a ser la que más habla. Pero es que además tienden a convertirse en todólogos que opinan sobre todo, pero se les ve con mucha confianza. Parece que supieran. Y en general son las personas de las que recibe todo el mundo consejo o las que le da una opinión a todo el mundo sobre algo. En cambio, las personas que saben toman distancia, son más calladas, hacen menos ruido, hablan menos. Y por lo tanto, son las que menos consejos ofrecen. Al final, la mayoría de la gente recibe consejos de los que no saben precisamente porque se les ve con mucha confianza y hablan mucho en lugar de recibir consejos de los que sí saben, tienen la experiencia y tienen los resultados. Tenemos que aprender a valorar con criterio a las personas de las que estamos dispuestos a recibir consejos. Es suponer que los demás saben lo que él sabe, cuando no es así. A menudo esto ocurre porque las personas menos preparadas muestran tanta confianza en sí mismos que es fácil dejarse engañar. De hecho, las personas que menos saben no solamente tienden a hablar más, sino que en una discusión tienden a gritar más. En cambio, las personas que saben realmente, que son más humildes respecto de lo que saben, no gritan tanto y no hablan tanto. Y en apariencia parece que el que no sabe gana la discusión con argumentos. Pero no, es que habla más, tiene más confianza, grita más. Pero es el que menos sabe. Esto está bien interesante. Por eso, las personas como Daniel tienden a subestimarse en relación con los demás. Dunning y Kroger también señalaron que las personas más incompetentes tienden a rechazar totalmente cualquier forma de crítica y no tienen ningún interés en mejorar. Esta es la razón por la que muchas personas viven toda su existencia en la mediocridad. Una famosa cita de Charles Darwin dice, La ignorancia engendra más frecuentemente la confianza que el conocimiento. Son los que saben poco y no los que saben mucho los que afirman tan positivamente que tal o cual problema nunca será resuelto por la ciencia. ¿De quién recibimos consejos? Probablemente el que no sabe, el que no tiene la experiencia, el que no tiene el resultado, es el que más habla, el que más grita y al que más confiado se le ve. En cambio, el que sí sabe, ya que tiene la perspectiva del conocimiento y entiende lo que le falta por aprender, habla menos, grita menos y ofrece menos consejos. Es un gran peligro para los que apenas están comenzando. Los que menos saben son los que más hablan y los que más gritan y los que más dispuestos están a dar consejos porque se tienen más confianza. Es un gran peligro. Diciendo que tener confianza en uno mismo es importante, pero aún más importante es ser consciente de ello y entender en qué somos realmente buenos y en qué no. Solo así podremos hacer los cambios correctos y tomar las medidas adecuadas para mejorarnos a nosotros mismos. ¿Reconoces alguno de tus conocidos o amigos en esta descripción? Si quieres, comparte una anécdota divertida. Observen lo siguiente. Decía al principio, a veces nos sentimos atascados o que no avanzamos o que estamos estancados y no entendemos realmente en qué nos estamos equivocando. Y lo que ocurre es que no tenemos la perspectiva del conocimiento y probablemente estamos apoyando nuestras decisiones en percepciones o en creencias equivocadas. Tal como se ve en la imagen, la mayoría de las veces la gente va demasiado rápido en la dirección equivocada porque no tienen el conocimiento correcto o están o llevan 40 años cavando en un pozo que ya está seco. No están dispuestos a aprender o porque creen que lo saben todo, tienen un exceso de confianza o porque, tal como dice la imagen, están demasiado ocupados para aprender algo nuevo o para aprender una mejor manera de hacer las cosas. Vamos al efecto Dunning-Kruger. Esto se ve muchísimo en inversiones. Observen que aquí al principio está lo que se conoce como el monte de la ignorancia. Lo que ocurre, por ejemplo, en inversiones que es el campo al que yo me dedico, las personas que apenas comienzan en el trading o en las inversiones puede ser que al principio tengan un pequeño éxito en una transacción y esto los lleva a tener un exceso de confianza, a creerse que ya saben todo lo que necesitan saber sobre inversiones y este exceso de confianza los lleva a apalancarse en exceso o a asumir riesgos muy por arriba de su nivel de conocimiento o de su nivel de experiencia. Esta falta de conocimiento y de experiencia los lleva a caer en errores, errores no forzados, que en inversiones y en trading son pérdidas y cuando llegan al momento de la desesperación, esto es como un momento de inflexión donde abandonan o deciden aprender. Si deciden aprender, comienzan lo que se conoce como el camino del saber. Lo que se dijo al principio en el video, el efecto Dunning-Kruger fue desarrollado por David Dunning y Justin Kruger, ambos de la Universidad de Cornell. Y ellos dicen, la ignorancia genera una falsa confianza porque no se tiene la perspectiva del conocimiento y entonces aquí es donde la gente lleva a sobreestimar sus capacidades. Esto los lleva a caer y esa caída les lleva a descubrir la amplitud y la profundidad del tema sobre el que se sentían muy confiados. Y ese es el inicio de la inseguridad, sencillamente porque ahora la caída, los errores, las pérdidas, los lleva a tener la perspectiva de todo lo que les falta por aprender y de lo tontos que fueron, ya que tuvieron un exceso de confianza sobre algo que no sabían. Fueron errores no forzados, pérdidas a través de errores no forzados. A partir de aquí, cuando llegan al momento de la desesperación, esto es un punto de inflexión donde o se abandona o se decide comenzar a aprender para crecer. Este crecimiento solamente se puede dar a través de dos valores que son muy importantes, el esfuerzo y la constancia. El trabajo y el esfuerzo nos llevan a recuperar la confianza. Observen que al principio la confianza era falsa porque se basaba en la ignorancia. Pero aquí el crecimiento se basa en el esfuerzo y en la constancia, algo que sustenta ese crecimiento a largo plazo. Y entre más me esfuerzo y entre más constante es la constancia, esto nos puede llevar al nivel de expertos o al nivel de gurú. Un nivel en el cual, finalmente y gracias al trabajo y a la constancia, alcanzamos la humildad que nos ofrece saber cuánto nos falta por aprender. Es como lo que decía Sócrates, solo sé que nada sé. Es totalmente lo opuesto a lo que dicen las personas que en realidad es que no saben nada. Otra manera de ver el efecto Dunning-Kroger es que al principio el exceso de confianza nos lleva a pensar que somos unos cracks sobre algo que nunca hemos hecho. Después, cuando cometemos los errores, cuando sufrimos las pérdidas, pensamos que somos unos inútiles que no servimos para nada. Yo creo que todos los inversores hemos pasado por estas distintas etapas. Y los que están en el nivel de expertos te ven la cara de gilipollas o de tonto y que eres alguien realmente al que no le deberíamos hacer caso. Pero esto solamente se ve con la perspectiva. Aquí este es el monte de la ignorancia, después los errores, estas experiencias que son errores, ya te van enseñando por lo menos qué es lo que no debes hacer, no aprende de los errores por esto. Y cuando eres un experto, rara vez te tienes un exceso de confianza, porque la confianza es solamente para los ignorantes. Solamente cuando eres ignorante, ignorante con respeto, asumes riesgos a pesar de tener tantos puntos ciegos en el análisis. Esto es muy importante de entender. Pero el efecto de un Incruger hay que asociarlo con los cuatro niveles del aprendizaje. Esta es la pirámide de Maslow y me explico, presta la atención, cuál es esta primera etapa que es la base del aprendizaje. Es una etapa, la primera, en la que somos incompetentes, inconscientes. No sabemos que no sabemos. Donde somos incompetentes, inconscientes. Es decir, somos ignorantes, pero ni siquiera sabemos que existen las herramientas para hacer de una mejor manera lo que ahora mismo estamos haciendo. Es como, por ejemplo, en la imagen que veíamos al principio. Estamos aquí intentando jalar esta carretilla con unos cuadros porque no sabemos ni siquiera que existen las ruedas. Es que además estamos tan ocupados como para dejar asesorarnos por alguien que ya sabe o que tiene el conocimiento o que tiene la experiencia. Somos unos incompetentes, inconscientes. Nuestra intuición es errónea y no comprendemos ni siquiera cuáles son nuestras limitaciones. El segundo nivel es el de incompetencia consciente. Ahora somos realmente conscientes que somos unos ignorantes. Ahora lo sabemos. Antes ni siquiera sabíamos que éramos ignorantes. Seguimos cometiendo errores. Nuestro análisis continúa siendo equivocado, pero por lo menos ahora lo reconocemos. Por lo tanto, incluso estamos avanzando en términos de humildad. El incompetente inconsciente en realidad cuando llegamos al nivel de incompetencia consciente es porque ya hemos cometido errores y esto nos lleva al punto de la desesperación dentro del gráfico de Donen Kroger. El tercer punto es el de la competencia consciente. Ahora tu análisis es correcto, pero para desarrollar la habilidad tienes que pensar. Ya sabes cómo hacerlo, pero para hacerlo tienes que pensar mientras lo haces. Yo lo asocio mucho a cuando estamos aprendiendo a conducir. Tenemos que pensar en cómo meter los cambios, cómo girar a la izquierda, cómo girar a la derecha, etc. Ya sabemos cómo hacerlo, pero tenemos que pensar. Por eso se llama competencia consciente. Y el tercer punto, cuando ya somos nivel experto, es cuando somos competentes inconscientes. Nuevamente coloco el ejemplo de aprender a conducir auto. Llevamos 10 años conduciendo, ya sabemos cómo hacerlo, pero conducimos sin pensar. Hacemos casi todos los movimientos y las maniobras de manera inconsciente. Esto es nivel de experto. Cuando somos competentes inconscientes, la habilidad se realiza de forma automática. Lógicamente, el objetivo desde el punto de vista del aprendizaje debe ser llegar al nivel de experto, es decir, al punto de ser competentes inconscientes. Lo podemos hacer incluso con los ojos vendados. Por ejemplo, hay muchas cosas que uno con la experiencia y los resultados uno empieza a hacer y uno ni siquiera sabe por qué lo hace. A veces yo le digo y la gente que está conmigo en el grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo podrá dar fe de ello. A veces yo digo desde mi punto de vista tal valor ahora se encuentra iniciando un movimiento alcista. Y me preguntan pero Angelo ¿por qué? Explícanos por qué. Y con mucha frecuencia yo digo yo no sé, hay algo, pero yo no sé qué es. Ese yo no sé qué es es como un sexto sentido o es un olfato o es un feeling que solamente se logra desarrollar con la experiencia. Está tan en el inconsciente que ni siquiera sabes por qué llegas a esa conclusión pero es tu conclusión basándote en tu experiencia. Esta es la escalera del aprendizaje. La mayoría de la gente comienza aquí pero también la mayoría de la gente se queda aquí siendo toda la vida incompetentes inconscientes. Te quedas toda la vida yendo a toda velocidad en la dirección equivocada o te pasas 40 años cavando en un pozo que ya está seco. El desafío y todo lo que nosotros deberíamos hacer es subir en esta escalera del aprendizaje. y por ejemplo utilizando los cuatro niveles del aprendizaje y superponiéndolo dentro del efecto Dunning-Kruger que es un efecto cognitivo observen que al principio cuando más confianza tenemos es cuando somos inconscientemente incompetentes. Después cuando cometemos todos estos errores producto del exceso de confianza esos errores nos hacen entender todo lo que nos falta por aprender y todo lo que no sabíamos al principio por eso somos conscientemente incompetentes. Cuando nos damos la oportunidad de aprender porque somos más humildes porque ahora entendemos todo el camino que tenemos por delante entonces comenzamos a desarrollar habilidades y comenzamos a convertirnos en conscientemente competentes. Ya lo sabemos hacer de la manera correcta pero todavía tenemos que pensar no tenemos la suficiente experiencia para al final llegar al nivel de expertos con la constancia con el esfuerzo con el trabajo llegar al nivel de experto o de gurú donde somos inconscientemente competentes allí es donde uno ve los resultados donde se ve el dinero donde se ve cambios reales en el estilo de vida y donde realmente todo encaja en nuestra vida pero al final yo creo que el conocimiento es lo que nos lleva a ser humildes porque el conocimiento nos deja ver que somos un puntito en el planeta el planeta es muy grande y nosotros somos demasiado pequeños o el conocimiento es demasiado extenso y lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora realmente es minúsculo en relación a lo que nos falta por aprender en cambio yo sí creo que al principio cuando somos ignorantes y tenemos este exceso de confianza este exceso de confianza tiene muchísimo que ver con el ego y el ego es lo que nos induce a cometer errores que son en su mayoría errores no forzados pérdidas de dinero pérdidas de parejas de oportunidades etc entonces ustedes que opinan de esto porque los tontos tienden a sentirse tan inteligentes les ha pasado han visto a gente que le ha ocurrido han visto la evolución de las personas como el efecto Dunning-Kruger explica muchos de los errores que yo creo que la mayoría de nosotros hemos cometido si este video les ha gustado por favor de darle un me gusta darle la oportunidad para que el algoritmo de YouTube le presente esta información a la mayor cantidad de personas posibles si te parece compártelo en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal hazme el honor de ser parte de esta comunidad de suscribirte y así crecer y compartir más este tipo de mensajes nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!